Gracias por invitarme a compartir con ustedes Siempre para mi es grato Verdad Por acá, aquí hay un lugar padre No mira, y aquí hay otro Pásenle, pásenle con confianza El poder compartir mis experiencias ha sido siempre grato para mí Y también el escuchar las experiencias de los alcohólicos, de los neuróticos Siempre hay algo que estar enlazando en esta búsqueda En esta búsqueda que para mí empezó desde hace años La búsqueda Y no se diga de las raíces de las dependencias Porque Porque en Alcohólicos Anónimos, compañeros Yo creo que llegó el momento en que no sabía ni qué chido estaba buscándome Yo nada más recuerdo que llegué fondeado a AA porque además tenía que llegar Tenía que llegar, había entrado, salido, entrado, salido muchas veces de la agrupación Y si era desesperante, cabrón Era desesperante, aunque esa desesperación rápido se pasaba Yo cuando dejaba de beber, si quieren córranse un poquito para que metan más sillas allá Ese, que yo no pedí escucha nada Y se confundió como a los compañeros, es una pena cuando están parados Ahí en medio también lo ponen Si lo hicieron en el Estadio Azteca, tuvieron que conseguir sillas y todo Y para mí fue grato Que después de andar saliendo, entrando Saliendo, entrando Saber cuál es la razón del alcohol Y desde ese momento en que yo supe Cuál era la razón por la que yo bebía Mi búsqueda, mi búsqueda es eso Ahí se terminó Ahí yo ya solo tenía Ya solo tenía nada Que empezar a darme cuenta Nada más Les comentaba que es desesperante Es desesperante cabrón Estar en las garras del alcohol Y ver una familia ya destrozada cabrón Y todo destrozado Ya todo acabado Pero que yo verme en el espejo compañeros Y decirme En esa pincha desesperación que veo Y ahí en esos momentos En donde estaba Estaba mi ego colapsado Sin llegar el sentimiento de No solo de culpa Un sentimiento real cabrón De supervivencia Y ahora sí cabrón Y ahora sí es la última vez que le he Ahora sí Y le voy a echar ganas Voy a ir aquí Voy a ir allá Y no, 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 no No es que no podía lograrlo Hasta esta última vez que llegué Esta vez que llegué Yo creo que ya era mi momento Puse mi mente muy alerta Para escuchar cada palabra De los alcohólicos anónimos Y el poder De chavito Era ser feliz Era ser feliz Ser feliz Y el que busca ser feliz Es porque es bien pinche desgraciado Quiere decir que yo era muy desgraciado Desde chavito Había sus Había sus partes bonitas también No, no puedo totalizar Pero creo que Gran parte de mi vida Fue ser muy desgraciado Y ahí están esas palabras Del Salmo 42 Que dicen Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma Señor Mi alma tiene sed de ti Ahí estaba mi búsqueda Ahí estaba yo ¿Qué era lo que yo buscaba? ¿Qué buscaba desde chavo? Cuando me aislaba Porque yo fui un niño solitario Cabrón ¿Qué buscaba desde chavo? ¿Qué busqué en mis primeras bebetorias? Ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué era infeliz? Decía don Corripe Ahumada Hace años El cardenal decía ¿Saben por qué beben ustedes? Nos preguntaba A los alcohólicos anónimos Hace 25 Hace 27 años Nos preguntaba ¿Saben por qué beben ustedes? ¿Ustedes beben Porque están buscando a Dios? Ustedes beben Porque quieren Ser felices Por eso beben Esa es la razón Verdadera Y luego lo viene a confirmar Sufriendo es porque tú esperabas ¿Saben plantar en sus propias pernas? No he encontré De mi sufrimiento De mi sufrimiento Yo recuerdo Grupo cabrón de puta De todo De todo De todo lo hacían de pedo A China Si les sentí Si les decía ¿Cómo sientes Miguel Ángel? Bien Pues bájene Bájene ¿Cómo sientes Miguel Ángel? Cuando se lo mete en chilla Cuando se lo sacan Yo hijo de su pinche madre Toma un láser de atero Y en esa búsqueda Cabrón Yo cuando les dije Y dice Mi cuarto Mi cuarto y quinto No ¿Cómo que? Los invité A ir A llevarlo a cabo Los invité Porque como es una pinche neurosis común La que tiene El pinche alcohólico Es una neurosis General Es una neurosis colectiva Cabrón La que este La que existe en el mundo Es una neurosis colectiva También el pinche neurótico Cuando es feliz También quiere que todos sean felices Cabrón Yo cuando andaba a pedo Que me aventaba dos o tres copas Y me daba gusto Quería que todos también bailaran Hijo de su pinche Pues me vuelve a catarro Órale, baile Estaba yo chingando Cabrón Entonces así fui a decirle A los del grupo Compañeros Ya encontré la luz Cabrón Vámonos Invito Con mi padrino En aquellos tiempos No había grupos De cuarto y quinto paso No había nada de eso Nos decían La tribuna Cabrón Un psicólogo Un psiquiatra Un sacerdote Cabrón Para que Para que se hablas de Cabrón Yo afortunadamente Dí con un alcohólico De muchos tiempos Mi padrinito Pepe Ocampo Que Dios lo bendiga Dios lo bendice Donde quiera Que esté mi padrino ¿Verdad? Yo tiene unos días Unos días que lo vi Que ya está mejor Ya está grande Ya está grande Mi padrino Pero todavía Todavía es vago Piche padrino Todavía es vago Va a ir a un grupo Que vamos a A inaugurar Tiene Tiene de edad No sé Pero en doble Tiene cuarenta y siete años Va a cumplir Cuarenta y ocho En trece de diciembre Cuarenta y ocho años En doble Ya no hay otro Más viejo que él Yo creo Y yo me topé Con ese hombre Ahí me puso el señor Con ese hombre Porque no solo No solo tenía La condición Para ser un padrino Que expresa La literatura La condición Para ser un padrino Es comprender Las debilidades Humanas Porque Yo no voy a agarrar Un pendejo Que me va a relañar En todo caso Me voy a Allá A confesar Con un curita Yo voy a Agarrar de padrino Un cabrón Que pueda Aparte de que ya Superó su propia Problemática existencial Al menos Que ahí la lleva Que comprenda Las debilidades Humanas Para que me lleve A darme cuenta Donde le estoy Pendejeando Que no me dé consejos Porque los consejos No sirven Veníamos platicando Hace rato A los sabios No les sirve Porque son sabios Para que echen Un consejo A los pendejos Tampoco No los obedecen No los siguen Están quinchillas Sacaron los consejos Entonces Pues yo me topé Con este señor Que afortunadamente Me llevó A eso ¿Verdad? A darme cuenta De todo De mis resentimientos De cómo estaba Mi vida Ya cabrón Ya en un estado Ya de desquizamiento Desquizamiento cabrón Y el poder Empezar a sentir El levantamiento Bien bonito Bien bonito Cuando me empiezo A dar cuenta Cabrón Que la existencia Que la vida No es lo que me dijeron Que era Escucho Cuando la vida No es Lo que me dijeron Los adultos Que tenía que ser La vida Que liberador Es romper Con la neurosis Es romper Con la esquizofrenia Cabrón Con la paranoia Cuando yo me doy cuenta Que yo no vine A este mundo A vivir la vida De ningún pendejo Que vine A vivir Mi vida Y que además Vine a hacerme El responsable Porque es bien fácil Para mi fue bien fácil Hacer depender Mi vida De todo el mundo Todo el mundo Me decía Cómo vivir Y debes Y debes Irte por aquí Y debes Irte por aquí Y debes De ser buenito Y debes De ser obediente Neurosis cabrón No hay como ver A todos los putos Obedientes Están ahí En el psiquiátrico El psiquiátrico Está lleno De obedientes Y Y de buenitos Él está lleno El psiquiátrico Y otros Que todavía No llegan allá Por allá Andan los ojeles Y que se sienten mal Cuando no hacen Lo correcto Se sienten mal ¿Por qué? Porque ya les metieron Hasta los pinches huesos Que todo deben De hacerlo Correctamente Y entonces Se pierden Se pierden La alegría De vivirla Y solo se puede Vivir la vida Teniendo el riesgo De vivirla Como ya Hijo de esos pinches El pinche neurótico El alcohólico Busca la seguridad Regálame un café Padrino Por ahí Agarrar color Tenemos que Estigar El Salud Al rato Vas a tener Cada doce Entonces Busca compañeros Claro que yo Tenía que encontrar La clave Porque ya me había Ganado mi boleto Y ya merecía Ser feliz Ya había pisado El infierno Del alcoholismo Ya también Había pisado El infierno Y el Paraíso Del alcoholismo Porque también Tiene su paraíso El alcoholismo Claro No puede existir Un pájaro Nada más Con un ala Se parte de la madre Siempre Tiene que haber Su lado Como este Y el alcohol Así como fue Como fue Este Un infierno También fue su paraíso Yo si no Me hubiera fugado En el alcohol A lo mejor Hubiera estudiar Que a toda madre Que cuando ya no aguanté Tanta pendejada De la vida Que a toda madre Que cuando ya no aguanté Ver a un padre Madrear una madre Y patearla Y que a toda madre Que cuando ya no aguanté Cabrón Traer tantos resentimientos Probé el alcohol Hijo de su pinche madre Probar el alcohol Cuando se está Bien pinche ciego Cuando se está A punto Cabrón A punto De suicidarse Cabrón A punto De decir Esta puta vida No tiene sentido Cabrón Riñas Por donde quiera Madrazos Donde quiera Deseos de venganza Hay todo Menos Dios Y amor Hijo de su pinche madre Pero eso si se habla De Dios y amor Como Donde quiera Hablan de Dios Y de amor Pero no sienten Ni madres Cabrón Cuando se llega A ese punto Compañeros Cuando se llega A ese punto Se implote Y se da una pinche Depresión De decir Que me espero Afortunadamente Yo me encontré Con una pulquería Cabrón En donde daban Estaban preparando Unas chomas Ese día Bien chingonas Eran unas Este Era pulque Cabrón Se les va a hacer Agua ahorita La boca Era pulque Así bien pinche Fresco Cervezas victorias Un pinche Refresco rojo Que le echaban Y tequila Y le hacían así Con el envase Hijo de su pinche Ah que rico Que rico es Fularse de una pinche Vida de mentiras De falsedad En donde digo Te amo Y a la mera hora Te cuerneo En donde me acuesto Con alguien que no amo Que quisiera matar Hijo de su pinche madre En donde Tengo unos hijos Que no supe Ni como se hicieron Hijo de la chingada Cabrón En donde No puedo amarlos No puedo abrazarlos Porque no tengo Ni putas madres De amor Güey O sea En donde me encuentro Con una vida Hijo de su pinche madre Que no es mi vida Que no es lo que yo quiero Que es una carga Cabrón Que es algo Que yo tengo que vivir Hijo de su pinche madre Y pruebas el alcohol En ese momento Y dices Si hay un En la vida Si tiene un objetivo Ser feliz Como achingados No cabrón Hasta Así cabrón Por aquí Pinche melón Y todavía Rolarlo Y en la segunda vuelta Todavía como que me resistía Pero venga En la tercera Qué pinche gusto Llenarse de seguridad Y saber que soy parte De un todo Y que no pasa Eso solo lo podía sentir Borrón Con esa pinche madre Mientras no bebé Yo era una persona Llena de temores De miedo Inseguridad Ansiedad Angustia La culpabilidad De resentimientos Puta madre Cabrón La locura Güey Qué chicas Quiere vivir Esa vida Donde no puede estar En paz A gusto Contigo No sabes estar contigo Y como no sabes Estar contigo Tienes que depender De cualquier persona Que llega a la vida A agarrarse De ahí De eso Y amable amor De una ceguera Espiritual Por carnal La primer Bendeja Que llegue A mi vida Me amachino De ella Porque creo Que es mi felicidad Y ya no la dejo Y la celo Y la ato Y se llevó Una chinga Esa mujer Esa mujer Que un día Me dijo Puta no sé No sé Cómo darle Gracias a Dios De haberte Conocido Una vez Su mamá Ya habíamos Terminado Y su mamá Doña María Me dijo Neo Me decían Neo A mí En actividad Alcohólica Oye Neo Fíjate Que cuando Te llevaste A mi hija Yo te dije Cabrón Que no mames Que cómo La ibas A mantener Y tú Me dijiste Güey Que hasta Criada La ibas A poner Y nunca Me imaginé Yo hijo De tu pinche Madre Que ibas En la Criada Estaba Comada Doña María Estaba Toda Ya Desentida Como cuando Me dijo Eso Ya Si hay Grupos De cuarto Y quinto Paso Pues le dije No le Tienes No Estoy muy mal Y eso Así era yo Cabrón Así era yo De pinche Mamá Mentira Que siempre La pude No es cierto Tus compañeros Gracias a Dios Tomé alcohol Y me fugué Con toda madre Oye Oye Ya después Mis compañeros De alcohólicos Anónimos No comprendían No comprendían Por qué Yo daba Gracias a Dios De ser alcohólico Por qué Daba Gracias a Dios De ser neurótico Y por qué Daba Gracias a Dios De haber vivido En un panteón De haber dormido En la calle De haber sido Un teporocho Y por qué Daba Gracias a Dios Cabrón De que me hayan Sanchado Ellos decían No mames Cabrón ¿Cómo que vas A dar Gracias a Dios De eso? No mames Eso no es así Yo así lo siento Yo así lo siento Porque gracias A que toqué fondo Hoy puedo Experienciar Esta vida De otra manera No lo hubiera podido Vivir así De chingos Viviría con miedo Siempre los miedos Del mañana Cabrón Siempre esos temores Que no sabía Ni a qué Cabrón Nada más temores Como dice el libro Del doctor Elizondo En la borrachera Seca Temores Inespecíficos Güey No sé Ni a qué Le temo Ni qué chingado No me estoy lleno De ansiedad Angustia Colitis Gastritis Casi se me chueca El hocico Cabrón La chica Casi se me voltea Una puta Paraplegia Siempre las Tachicardias Güey Ya no podía sonar El teléfono Porque ¿Dónde está tu Contista De miedo Cabrón Eso Eso no es vida Y que a toda madre Que fundíe Y que en alcohólicos Anónimos Dije Yo voy a buscarle Porque Yo no me conformé Con ser un pinche Alcohólicito Del montón Dije Mi madre Yo no me puedo dar El lujo ¿Dónde? Que donde yo llegué Era puro alcohólicín Cabrón Yo llegué Un 24 horas Ahí sí me sentía Chingón Porque había Fondeadotes Como yo Teporones Que sabían De delirios Tremes De todo Pero luego Me voy al grupo San Juan Y está acá Era puro alcohólicito Desde que Te veían Tres días Y ya solitos Iban a poner suero Los hijos de esos Y ya les decía No vayan Les voy a regalar De mi primer delirio Para atrás Hijos de esos Aquí como que No encajo Cabrón Pero yo Hubo un momento En que dije Fíjate Que tú Tú no estás Como ellos Tú estás Más puteado Que ellos Estos Veis Se pueden dar El lujo De hacerse Pendejos Aquí en su grupo Y seguir sufriendo Que de la Lujuria Que de la Pereza Que de la Envidia Porque era De lo que siempre hablaba Compañeros Las lujurias Que traen Pendejos La pereza Y la sorberia Decía el Comanche En una ocasión Fuimos a Al grupo latino Vente Vamos Voy a compartir Con qué tema Este defecto De cara Queda vaciado El gordito Ya lo quise mucho Andábamos Igual de solos Los dos Éramos Artistas Él salía En la tele Y nos fuimos Al grupo latino Él estaba invitado Con los defectos De carácter Y dice Y dice Chinga lujuria Compañero Lujuria Echenle la contra No coja Avalicia Gasting Gasting Y le dan En la madre Pérez Alemán Y así es De mamón Ella cuando se baja Se siente Agarra su capilín Como viste Como viste Como viste Como los Paseo El jacado Él le dan Mami Sabe Se quitan Los defectos De carácter Si Oye Aquí ya se te quitan No a mí no Pero a lo mejor A ellos Sabe En paz descanse El padre No sé En paz descanse Gente Compañeros Que Como diría Bill W Desde que nos conocemos Sabemos que somos Hermanos En donde se acaban Quieres artista Quieres diputado Quieres A chingar a su madre Que desear los títulos Aquí somos Dos pinches alcohólicos Que tenemos que unirnos Para remar juntos Cabe Remar juntos Compartir El pan Y la sal Por un bienestar Y para mí Fue hermoso Vivir todo eso Entonces compañeros Como yo ya no quería Yo no me podía dar El lujo De que se pueden dar Esos compañeros Que todavía se peleaban Enquilos Muchos Muchos guerras Yo por ejemplo Yo sabía que no podía Albergar un resentimiento A mí se me empezó A quedar bien claro La antesala De la cantina Se lo sentía Aguas pinche alcohólico Porque al resentimiento Al alcohol A la primer copa Le antecedía Un resentimiento Yo como que Si estaba aciscado Y obligado A echarle ganas Eso por un lado Y por otro La borrachera seca Siempre deprimido Triste cabrón O sea Me decían Estás parando Nada más De beber wey No eres feliz Nada más Tienes parada Nada más Tienes parado El cómico No eres feliz Entonces ¿Qué pasa compañeros? No ocurre Que esa misma situación Me lleva a mi cabrón A entrar a un estado De borrachera seca De depresiones En doble En la que verdaderamente Estaba perdiendo El sentido Para mí La vida O sea No bebo Ya no bebo Yo creía que mi bronca Era la bebida Con detenerla La aliviana Afortunadamente Un compañero Que llegó al grupo Precisamente A compartir Cuarto y quinto paso El compañero Marcos Salaón Él fue el que nos regaló La experiencia Yo quiero de eso Y me dice ¿Sabes qué cabrón? Vete con Pepe o cabrón Porque los cuartos Y quintos Que hago yo Llevan mucho tiempo Llevan seis meses Son juntas de estudio Hay que estudiar Virtudes Defectos Y un chingo de cosas Y tú ya estás Al punto del pedo Entonces compañeros Busqué a Pepe Y ahí Ahí yo salí Bien liberado De mis emociones Reprimidas Liberado cabrón Salí feliz Hijo de su pinche madre Mi inventario moral En donde me llevó A darme cuenta Que el perdón No existe Cuando no existe La ofensa Tampoco Fue para mí Maravilloso A mí me habían Mandado a pedir perdón Cuando estaba resentido Esa es una estupidez Pero de lo más Pendejo Que puede existir Yo no puedo decirle Alguien que está resentido Ve y pide perdón O perdona No Si no le va a servir El que está resentido Lo que quisiera Es decir Chinga tu madre No, no, no Perdóname Si no Si no No está resentido Y a mí sí Estuve padrinos Que no los puedo juzgar Me recibieron Pero no comprendían Vente a pedir perdón No me funcionó No me funcionó Estaba resentido Y con Pepe Me funcionó ¿Por qué? Porque me llevó A liberar El resentimiento Primero Órale Esta mujer Que te puso Los cuernos Que quieres decirle Chinga toda Tu pinche madre Y una pinche catarsis Catarsis Como lo menciona Bill W Análisis de la personalidad Y catarsis Profunda Cabrón Libérese Cierre el ciclo Del resentimiento Que hubiera querido Decirle Que hubiera querido Hacerle Ahorita Hágalo Para que lo cierre Partirle toda Su pinche madre Por puta Padrinora Leyista Hija de su pinche madre Una liberadota Cabrón Que pinche Para ti Sale Oye Padrón Que sea Agüita Regálame Porque se me está Secando Mi gargantita Y ya no voy A poder Agüita Con azúcar No importa Yo no tengo Diabetes Lo que pasa Es que me gusta Aprendí en Alcapulco A tomar El café Sin azúcar Para saborear Lo chico Aunque tenga azúcar Me vas a ver A café Con azúcar Es que mis padres Son guerrerenses Y yo en Alcapulco A aprender a tomar café Solito Pero mi madrina Creía que yo tenía diabetes Entonces este No hombre Qué liberadota Cuando hago Cantar Si de repente Toda su madre No nomás Ella hasta me seguí Con su mamá Y yo estoy por Alcapulco Deja de su Y dice Pepe No, no Espérate Vamos Resentimiento Por resentimiento Ella me había agarrado Parejo Gracias Padrón Además Para agarrar color Y este Y así Y ya luego Me dice Ahora Para que veas El otro polo El otro polo Porque para poder conocer Una persona Hay que ver El otro polo Un piche resentido Nada más de una parte Y ahí es donde Se apendeja Y se duerme Y se va al pedo Un resentido Nada más de una parte El resentido Hay que llevarlo A que vea las dos Por eso me dijo Pepe Ahora siéntate Tú eres Tú eres Esa mujer Que le contestas A Miguel Ángel Oye Pues tú fuiste Muy ojete En esto Y esto Y eso Para no hacerse Las casadas Compañeros Yo cuando terminé Este resentimiento Llega a un acto De comprensión Y me dije Yo puedo entender esto Tú no me engañaste Tú no me pusiste Los cuernos Para lastimarme Para ofenderme Tú buscaste Otro cabrón Porque querías Ser feliz Allí estaba La verdadera razón Del por qué Se busca otra persona Tú no querías Putear Como a mí Me lo habían programado Mis padres Machistas Tú querías Ser feliz Igual que yo Cuando busqué el alcohol Igual que el ratero Cuando cree que robando Va a ser feliz Igual Que todo mundo Que anda en búsqueda De esa felicidad Y cuando agarra Cuando encuentra Cualquier cosa Que lo saca De la soledad Lo apaña Y de ahí viene La adicción Por eso Jesucristo No castigó A la adultera Porque comprensía eso Esto que estoy diciendo Ya lo comprendía Desde antes Si no Si verdaderamente El castigo Fuera la solución Él mismo Le hubiera dicho A los fariseos A pedrenlo Pero él dijo A ver El que esté libre De pecado ¿Quién no tiene pecado Hijos de su puta madre? ¿Por qué ven Las nalgas ajenas No se ven las suyas Hijos de la chingada? El que esté libre De pecado Que de veras Se sientan genuinos Hijos de la chingada Honesto en su corazón No en su mente En su corazón Arroje la primera Piedra que es Allí en la En el Allí en la Este En la convención De Aguascalientes Decía un compañero Este Veinte años De serle fiel A mi mujer Veinte años Le dieron El primer Eugenista Cabrón Por esta Qué bueno Que Dios Me lo mandó Ya que bajo Se acercó A mí ¿Cómo viste Mi imagen? ¿De qué hijo? Veinte años Le he sido fiel A mi mujer Si te creo ¿Y tú cómo ves? Si te digo Si te digo La neta Te va a ser mal Vete así Ya te aplaudí Pero como es alcohólico Trabaja Al revés Su mente Dijo Ahora me dice Que el salador Dijo A ver Dime Qué pedo A ver hijo Yo si te creo Que le he sido fiel A tu mujer Veinte años Yo te creo A toda madre Yo no te admiro Ni te aplaudo Yo te voy a hacer Una pregunta Hueca Y si me la contestas Como yo Yo creo Que es la honestidad La fidelidad Puta madre No solo te voy a aplaudir Te voy a abrazar Y me cuadro Ante ti No le has sido Infiel a tu mujer Pero la amas La besas La caricias Cabrón Tu sexo Tu sexualidad Es de conciencia Le invitas a Dios Verdaderamente tocas Hueles Disfrutas Y cuando acaba La eyaculación El orgasmo Sigue las caricias Sigue el amor Pero wey Si la vives así Dice No ya no la amo Entonces Te eres infiel A tu hijo De tu puta madre Y eres fiel A tu mujer Cuando te eres infiel A tu chingatuna Que pinche Es hablar de amor Y acostarse Con una persona Que ya no se quiere Abrazar Cabrón Pues no mami Y todavía Son tan pendejos Están tan ciegos Que dicen Es que lo que une Dios No lo separe El hombre Chinguele a su madre Donde una pareja Donde no hay amor Donde no hay un Pinche calor Así chingón De existencia De vida Ahí no está Dios Que no se hagan Ahí está el pinche Diablo Pinche feo Hablo yo Y ya Ese güey Ya no me volvió Habla así ¿Por qué? ¿Es una? Porque verdad Desgraciadamente Cuando uno pregunta Tengo que tener Una respuesta Pero a veces Es mejor Que vivir Autoengañado Es de su pinche madre Vivir autoengañado Es de su pinche madre Creerse santo Cuando se está sometido Creerse buenito Cuando se tiene miedo Al peligro Creerse Puta madre Honesto Cuando en realidad Sus sentimientos Cabrón Los sentimientos Reales Es de querer Ser deshonesto 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 Y estar atado Atado Y sufriendo Hijo de su pinche madre Y odiando a los que Si se permiten Ser deshonestos Yo les decía una vez Allí en el grupo Yo trabajaba En pasaportes Y hacía mis business Y les comentaba Porque yo les decía Yo hago business Y me llevo mi lana Porque me dijeron Ser sincero Y para mi sinceridad Es eso Y no regañar A los deshonestos ¿No? Que siento Y un día me dice Un cabrón Ah deshonesto Que la chingada Y vas a beber ¿Qué te parece Si te he comido De la lana Que me atragó ¿Qué? Ya te voy a caer bien A huevo ¿Por qué? Porque está comprobadísimo Que lo que me molesta De ti es precisamente O lo que tengo reprimido Lo que yo quisiera hacer O lo que estoy haciendo Si no No tendrían validez Esas palabras de Veis la paja En el ojo ajeno Y no ves la pinche bigota Que no es más que Una proyección cabrón De lo que tú tienes en tu Y eso se llama Que eso le llamo hipocresía Hipocresía Y mientras yo siguiera Siendo hipócrita Estaría dividido Y no podría encontrar El gozo Porque el dividido Siente unas cosas Dice otras Piensa otras Está dividido Así están Así está ahorita Así está La pinche enfermedad Lo que dices No lo sientes Lo que sientes No lo dices División cabrón Desintegración Por lo tanto Infelicidad Y si vamos A extremos A extremos Esa es la esquizofrenia Esquizofrenia Es estar dividido Mi mente dice Unas cosas Y mi corazón Siente otras Y yo Tengo un puto Conflicto interno De su pinche madre Mi corazón Mi corazón Quiere ser abogado Y mi padre Me dijo Tienes que ser maestro Y estudiar Perdón al revés Mi corazón Me decía Quiero ser maestro Y mi padre Tienes que ser abogado Y me metí a la facultad De derecho Y era el ser Más infeliz ¿Por qué? Porque estás dividido Porque estás haciendo Lo que te dijo La sociedad Y no lo que dice Tu corazón Porque quieres agradar A una pinche sociedad De mierda neurótica Que de todos modos Jamás la vas a agradar Hijo de Dios Porque te faltan huevos Para vivir tu vida Y hacerte cargo De tu vida Pinche dependiente Ojos para ver Decía Jesús Y oídos para escuchar Y se lo dijo Al pinche paralítico Porque a los dependientes Les llamó paralíticos Usted no les llamaba Ni dependientes Ni apegados Ni codependientes Esa mamada Ya la sacotropide Codependientes Jesús le llamaba Más tranquilo Paralítico Hijo de tu pinche madre Les decía Camina y anda Órale levántese Y anda el puto Este Señor Este Es que mira Señor Yo ya tengo aquí 38 años Viniendo a esta piscina Fíjense La mamada De este güey Que habla del El evangelio 38 años Aquí güey Dice Jesús Y cada año Vengo cabrón Y como soy paralítico Otro gente me gana Y se avienta a la piscina Antes que yo Y no me curo Fíjense nomás cabrón Que pinche Que regalazo Dan ahí Para el que se hace Pendejo A ver Dicen Que el de Satá Había una piscina Ahí bajaba El espíritu Y el primero Y el primero Que se aventara Quedaba curado Y este güey 38 años Y le ganaban Que porque Era paralítico Y Jesús Si sea pendeja Le hubiera dicho Ay no mames 38 años Pobrecito No güey Vente yo Yo te voy a ayudar Ahora que yo Aquí mero Agarra mi soltana Puto Y te vas a ver Cómo de él Va a salir poder No Jesús No era pendejo Jesús le preguntó Esto bien hermoso Bien chingón A ver hijo 38 años Oye hijo Te quieres curar Qué pregunta No manches Te quieres curar hijo O te estás haciendo pendejo Hijo de tu pinche madre Cabrón Cómo Cómo que Cómo que me estoy haciendo pendejo Te quieres curar verdaderamente Si te quisieras curar Te vendrías un día Antes que baja el espíritu santo Porque sabes que es paralítico Te vienes un día antes Te sientas a la orilla de la piscina Y cuando baja el espíritu Nomás te dejas caer ¿Quién te gana? ¿Quién te gana güey? Nada más que no quieres güey Hacerte cargo de ti Pinche dependiente Hijo de la chingada Prefieres andar de putete Que siempre te den todo Todo Que te den la comidita Causando lástimas Porque toda la energía Dice el Señor Todo el potencial Tus cenarios Tus talentos Que te di En lugar de manejarlos Para autoapoyarte Y encontrar tu dignidad Y una vida de libertad Cabrón A toda madre Lo asusas para manipular A los pendejos Y obtener de los pendejos Lo que necesitas Hijo de tu pinche madre Manipulador Y controlador Está bien papá Está bien No me prestes esa lana Está bien Pero me voy a ir Con los vagos A ver si allá consigo Y ahí está el padre Pendejo No, no, no Esos son rateros Este No Yo te aflojo Están los pendejos Porque para que exista Un manipulador Y un controlador A huevos se requiere De un pendejo Que afloje Si no, no existe Ni uno ni el otro Los perecen Hijo de tu pinche madre Porque aquí en la codependencia Así se maneja el pedo Yo te necesito a ti Y tú necesitas que Te necesiten Así es de que Los dos estamos enganchados Hijo de tu pinche madre Los dos aquí Nos vamos a reventar La madre Ni madres Yo no Como no A huevo Que los dos ojetes Están partiendo Su madre Ahí hablando De amor Están reventando Toda su madre Y ya sé Cómo hacerte Sufrir Nomás Con que no te hable Dos días Tú eres el infierno Hijo de tu pinche Dos días Perro Ya háblame Ya hija de tu pinche Madre Solo por hoy Hija de tu pinche Madre Está bien Entonces Sea flojo Y eso es lo que Se está viviendo No nada más Por aquí Donde quiera Se está viviendo Y el pinche Dependiente No se quiere curar No se quiere curar Lo comprobamos Hace poco Padre Y nos fuimos Me invitaron A la primera convención De los codependientes A compartir A compartir con un Con que tema La próxima La próxima Frontera La sobriedad Espíritu Un tema bien hermoso La madurez De Bill W. Su verdadera madurez Cuando dejó Dependencias Cuando cortó Contó Y ahí me puede dar cuenta Cuánto codependientes Se metió ahí Cuánto Se metieron unos A la aula De este Ernesto Lamoya Tu doctor Pero allá nos regañaban Al codependiente No necesitan que nos regañen Ningún pendejo Ningún pendejo Aunque se llame Ernesto Lamoya Y se llame Leonardo Stemmer Y la chingada El pinche Dependiente Ya no necesita Que lo caguen Ni lo regañen El pichico Dependiente Lo que necesita Es aprender A estar consigo mismo Y rompe Con cualquier Pinche Dependencia Pero por eso Se requiere El valor El valor De sentir Lo que sientes Y no evitarte El dolor Y eso Lo dice Bill Sin tanto pese Ni pagar tantos psiquiatras Que están recaros Ni tanto Está la literatura Bien sencilla Dice Bill El alcohólico Le tiene miedo Al dolor Como a la misma peste Por eso Tiene que soportar Todo el cabrón A huevo A huevo Con tal de que Con tal de que No te vayas Y me dejes solo Hago lo que sea Me vuelvo Tu esclavo Cabro Y hay unos Que se arrastran Por una pareja Hijo de su No te vayas No me dejes No mames Cuantos años Tienes Como que no te dejes Allá llegó Allá llegó Un cabrón 28 años Creo que tenía Regálame Cinco minutitos Ya hace eso Cinco minutitos Cinco minutitos A ver Me acaba de abandonar Mi vieja Pero así Así Hasta Para mí que hasta Le echó teatro Este güey Para que yo Escuchara más de Cinco minutos Me acaba de abandonar Mi vieja Le digo A ver hijo Espérate Primero ¿Cuántos años tienes güey? 28 años 28 años Se abandona Un niño De un año De dos Hijo de tu puta madre Huebón perú De hijo Un jijo De la chica Me abandonó Mi vieja Y todavía Fíjense La mamada Que dice ¿Y por qué Me abandonó? ¿Yo qué voy a hacer? Dice No se dice Me abandonó Entonces como se dice Se fue güey Se fue No te abandonó Se fue Ahí fue donde Me pregunté ¿Por qué se fue? Ah gracias Padre Así estaba Regreso Agüevo Es como de que Me abandonó El sentimiento De abandono Tú lo tienes ahí Y hay que cerrar Ese ciclo Para que se vaya Quien se vaya Tú te sientas Integrado Cabro La ley del amor Del apego Dice así Dice Si tú Tienes el poder De hacerme feliz Cuando llegas A mi vida También tienes El poder De hacerme infeliz Cuando te vayas Esa es la pinche ley La ley del mundo Cabrón Si esta pinche botella Tiene el poder De hacerme feliz ¿Qué voy a hacer con ella? Me voy a volver Adicto a ella La voy a controlar Manipular La voy a atar A mi vida Cabrón ¿Qué sencillo Hice entonces? Esas son las adicciones Creer que esto Es mi felicidad Y si yo creo Que una mujer Es mi felicidad Va a ser Mi pinche infelicidad Ahora Si yo creo Que tú eres Mi felicidad No te puedo amar ¿Por qué? Pues porque ¿Cómo te voy a amar? Si yo creo Que eres mi felicidad Te voy a poseer Te voy a atar Te voy a controlar A manipular A dominar Te voy a encelar Te voy a amarrar Te voy a encadenar ¿Por qué? Pues porque creo Que eres mi felicidad Quien es el pendeja No preguntes por qué Porque si yo creo Que eres mi felicidad De pendejo Te suelto ¿Cómo te voy a dar libertad? ¿Cómo voy a dejar Que te vayas a tomar café Con tus amigos? ¿Cómo voy a dejar Que vayas con tu mamá? Que salgas Que viajes ¿Cómo? Te voy a traer Aquí toda pendeja Y por lo tanto No te puedo amar Yo solo te puedo amar Si mi felicidad No depende de ti Si mi felicidad No depende de ti Yo te puedo amar Porque como mi felicidad No depende de ti Si me dices Voy a Acapulco Con unos amigos Órale Porque tú conmigo O en Acapulco Con tus amigos Donde quiera Yo tengo mi felicidad Y al decir Tengo mi felicidad Tengo a mi poder Es lo mismo Es hablar de lo mismo Dependencia de mi poder superior Tercer paso No dependencia de ti Cabrón De mi poder superior Me quedo con mi poder superior Y usted vaya a ver A su mamá A su papá Y al rato paso por usted No hay pena Que ese Es el amor Y entonces Si puedo Si puedo Verdaderamente Amarte Y respetar Algo tan hermoso Que Dios te dio Que es tu libertad Es como que Atoro tu libertad Te encadeno Y te digo Te amo Esas pendejadas Yo las dije hace años Ahorita ya Fui celotípico Cabrón Esculcando Andar escondiéndose Eso es de su pinche madre Por eso ahora me van a comprender Porque digo Gloria a Dios Que soy Alcohólico Y que me partí la madre Porque esas mamadas Ya pasaron En la historia Y es hermoso cabrón Tener a mi pareja Que ella puede salir A donde quiera Yo me voy a donde quiera Ahora me voy a Veracruz Dentro del día Veintinueve Quince días Nada de que Y donde andas Y con quien estás Y que haces Porque si oye Gemidas Me puta que apagues Tu teléfono Esas mamadas Ya nada más El que es muy pendejada Todavía que se las permita Es desgastante Es pinche feo Es fea la salud Y también está dando Explicaciones Es feo Es tal vez que Mira Ya está otra vez Ya duerme Ay mira que chico Ya vamos a descansar Mira que verga Ay Miguel Ángel Porque no mejor Te vas a chingar A tu madre pues Está bien Irme hacia la puerta Casi dormido Ponerme en mis pantalones Todo Y ya cuando llego a la puerta Ya está bellazo ¿Y qué dijiste Toda maca Mi puto coraje No mames Eso es bien Qué bueno que ustedes No vienen Serios Y hay una solución Lo dice Bill Bill W lo dice Segundo capítulo Si hay una solución No mi cabrón Si hay una solución Para acabar con las dependencias Aunque usted le han dicho Psiquiatras Psicólogos Que no Yo estos Les comenté a los En su convención De los codependientes Y creo quedaron satisfechos Hicieron sus preguntitas ¿Verdad? Hicieron mis tres preguntas Pero quedaron satisfechos Yo les decía La mejor solución Ahorita cabrón Yo también De repente Me entero Que hay discos Que codependientes Que fulano Que sultano Ya escribió Los escucho Nomás los escucho Y digo Verde, verde, verde Verde, verde Todavía están verdes Como que no se hace Como que hay que hacer mucho Como que Quieren cerrar ciclos De círculos cerrados Hace años Porque no todo Es de cerrar ciclos No, no todo Es de inconcluso Se está Se está Descuidando El más chingón El aprender A vivir contigo Es aprender A estar contigo Con Dios Y con el hombre Palabras también De mil doble un Uno con Dios Y con el hombre Si aprendo A relacionarme Conmigo Entonces me puedo Relacionar con ustedes Mientras no cabrón Mientras me voy a adueñar De la voluntad De ustedes cabrón Los voy a estar Controlando Voy a estar en Lucha por el poder Por el dominio Por ser el más chingón Entre ustedes Ni madres No se puede Tengo que relacionarme Conmigo Conocer a Miguel Ángel Y eso lo dijo Sócrates Hace un chingo de años Conócete a ti mismo Y se acabó el pedo Conócete a ti mismo Esos celos ¿De quién son Miguel Ángel? A ver Pues de mi papá Mi papá Era el que hablaba Cuando veía yo a esa mujer Bailando con otro Ahí estaba la voz De mi padre Párala El seco ¿Cómo que baila con otro? Es bandido Hijo de su pinche madre Cabrón Eres verdejo Eres de los verdejos Cabrón Y entonces Hablaba mi padre Y yo a la vez Yo Yo voy Yo voy Es chingada madre ¿Qué pedo? Era cuando veía Que le daba miedo Casi casi Es mi esposo Yo tampoco Adoraba ¿Qué pedo? ¿Qué era? Pues mi padre Y no era yo Por eso dice la palabra Deja padre y madre Si no Vas a chingar a tu madre Tienes que dejar padre y madre Esos celos son de tu madre Esos miedos son de tu padre Las preocupaciones de tu madre Todo eso te lo transmitió Las ideas de ellos Son tuyas Por eso actúas igualito Que tu pinche madre Y se la haces de pedo Igualito A tu marido Como si le hubieras querido Hacer de pedo a tu padre Yo les comentaba A mis compañeros En una junta Que tuvimos hace un poco Como A esta mujercita La madre de mis hijas Después de que la torturaba Después de que le daba Unas putizas Ya después Se me daba por Abrazarla Ya Ya perdóname Perdóname Ya toda madre Mis padrinos me fueron A chilazo Órale Órale Psicodrama Güey ¿Qué haces? Ofendiendo A la hija De su pinche madre ¿De quién son esas palabras De mi padre? ¿A quién se las está diciendo A mi mamá? Cabrón Madres A mi mamá Mi madre era de esas sonríezas Amejadas Puta madre Cabrón ¿Y ahora qué haces? Ahora la estoy abrazando ¿A quién estás abrazando? Puta No es a esta mujer Es a mi madre Le hubiera querido Abrazarle el niño Y decirle Mamá Yo te voy a proteger De su pinche madre Pinche relaciones Catastróficas Cabrón ¿Qué va a poder relacionar Con una pareja Si no Cortaba las raíces De padre y madre Cabrón Deja padre y madre Chingar a su madre Y no quiere decir Déjalos físicamente No Sería abandonarlos Y es abandonar Las raíces Cabrón A lo mejor necesitan Un aceite Un kilito de arroz Un kilo de frijol Ayúdenlos Son sus viejos Cuando dice Deje padre y madre Se refiere a Esas puntas ideas Hay que dejarlas Hay que dejarlas Pinches ideas Que la mujer Es de su hogar Que la mujer No debe de trabajar Porque te va a ver La cara de pendejo Aquella no trabajaba Y de todos No Si le tengo miedo Al dolor Como a la misma Peste Entonces ¿Cuál es la clave? No se puede Entonces ¿Cuál es la clave cabrón? Si está Está bien papa Si no es tan difícil El programa A mí no se me ha hecho Muy difícil Tengo en el programa Hay algo de tiempo Pero desde que dije Aquí me quieren No quiero volver a vender Entonces encontré Si las dependencias Es La causa del sufrimiento Hay que pegarme Porque no hay otra No hay otra Y así de papa está esto Así de sencillo No hay que buscarle tanto Yo le busqué Porque todavía Pues allá No había gente Que me orientara Así suave Pero ahorita Si estás Sufriendo El que esté Sufriendo Ahorita Es que trae Una dependencia Así de sencillo No hay que buscarle Tanto Y la solución Romper con la dependencia No hay que buscarle Tanto No trae nada Qué fácil Tampoco Está difícil Si yo sufro Si yo estoy sufriendo Es porque tengo Una dependencia Y esa dependencia Me lleva a esperar algo Por lo mismo Si estoy sufriendo Ahorita Es que esperaba Yo otra cosa Si yo estoy sufriendo Ahorita Es que esperaba Otra cosa Cómo me gusta Repetir eso Porque luego Como la gente No sabe Ni por qué Estás sufriendo Porque esperabas Otra cosa Que esperabas Otra cosa Y no se dio Lo que tú esperabas O sea Lides de fantasías Idealista en bancarrota Bill W No llamó fantasía Le llamó Idealista en bancarrota ¿Qué esperabas ¿Qué esperabas? Uf Yo esperaba Que me pagaran Esa lana Ahí está Por esperar Estás sufriendo Es que me pusieron Los cuernos ¿Qué esperabas? Es que no me los pusieron Ahí está Y la punta Fantasia No me pagaron Mi lana ¿Y qué esperabas? Es que te la pagaran Es que mis hijas Las dos La Erika Y la Mayra Salieron pasteles Están embarazadas ¿Qué esperabas? Que salieran de blanco Y salieron de mezclilla Ahí está Y las dos Con el mismo tiempo De embarazo En aquel tiempo Era mi padrino Daniel Norasco Roa El padre Daniel Norasco Acudíamos un chino De alcohólicos Con él Y ahí llego Conmiserado Como él No, piche alcohólico Se sufre por todo Hoy te voy a decirle El piche círculo De sufrimiento Cabrón Cómo se va a estar La vida Y ahí voy yo De pudiente también Primero cuando me dice La mamá De mis hijas Pero así también De atraer a la mujer Sin des Qué bueno que llegaste Mi gran Qué bueno Qué, qué, qué Tus hijas Tus hijas Qué, qué, qué Pasa que te lo digan Ellos Estaban las dos Dos camillas Allí Como individuales Casi Nomás había un pase Frente a frente Las dos O sea Las dos Mamonas Estaban las dos Estaban las dos Y ahí él Que pena Estamos embarazadas Ahí voy con el padre Daniel Ahí voy con el padre Yo también dependí Y el padre Es que siempre me esperaba Estaba así Alta Moreno Y ahora qué Mira la cara Que traes Y digo No Si supieras Vas a ver Cómo te pones ahorita Padre Vas a ver Qué te pasó Mis dos hijas Mis dos hijas Dieciséis y quince años Están embarazadas O sea Yo esperaba Que saliera una música ¡Tara! ¿Por qué una persona Tan egocéntrica Como yo Cree que todo es serio Y en esta vida Nada es serio Nada es serio Quien Quien se torna serio Ya chingó a su madre Y dejó de vivir Por eso dice El padre Anthony Dámelo Si ahorita estás sufriendo Es porque te crees Muy importante Date cuenta Que es pendejo Y te relajas Y ya dice el padre ¿Cómo está ese pedo? Si chingó Le cayó un veinte Dice el padre A ver, a ver Dos cuéntame cabrón ¿Qué? Pero el padre Pues cómo saben vivir Esos güey Ya saben vivir Ya se hacen de apego Y es además Lo que me fueron transmitiendo Las dos Mis dos hijas Están embarazadas Padre Ovali ¿Y cuánto tiempo? Le digo Tres meses Una y la otra No, las dos Tres meses Y dice Está muy bonita Ovali Las dos Tres meses Oye ¿Y con el mismo? Era Era desmadroso Se me ha dicho Padre Ovali De una Dos chingues Dice Bueno Sí En realidad El neurótico Ve lo que debería de ser En lugar de lo que es Por estar neurótico Porque vive de ideas Y no de realidades Lo que es Es Están embarazadas Pero el sufrimiento Viene No debería Sí Pero eso es una idea La realidad Es esta Si la aceptas Fluyes con Dios Si la rechazas Neurosis Hijo de su chingada Madre Dice Nada más Ah, le digo Pero no sé qué hacer Tú no tienes Que hacer nada Ya se los hicieron Nada más Nada más te voy a decir Una cosa No las obligues A casarse Porque aquí esta iglesia Está llena de pendejos Que los obligaron A casarse Porque son pendejos Los que obligan A casar a un hijo Habla con ellas Que deciden Y ayúdalas Apóyalas Para que sean responsables De ellas ¿Saben qué, mi hija? Las apoyo Y ¿saben qué? Aquí tienen ¡Saben qué, mi hija!